Ya que el ser tan su rejabresado está, es la barba y es tu alfano de la vida. Ay, José, así no es. Ay, José, ¿esto qué es? Ay, José, ¿cuál va a lo hacer? Ay, José, hazlo al revés. No se ponga tan blandito, maní, maní. Si te quieres por el pico divertir, cómprame un cucurruchito de maní. Y calentico y rico está, ya no se puede pedir más. Ay, mamá Inés, ay, mamá Inés, todo duerme en el trono, mamá un café. Así que tú, mi negra, calienta, ¿sabes? Aunque se queme el changón. Eso sí, ocupa siempre tu lugar para que no te llamen la atención, ¿sabes? Y no se te olvide aquel refrán que dice, adiós rogando, rito y con el mazo dando. No, papá, ponemos, que me voy para la ayuda. Se acabó.